Mi vida antes de entrar a Centro Renacer, pues era una vida ingobernable, donde solo hubo destrucción, donde solo hubo aflicciones, tristezas. Me involucré en las drogas, creyendo que con eso, que consumir más drogas, iba yo a llenar ese vacío. Caí en un fondo donde tuve que ingresar a un centro de rehabilitación, el cual para mí es uno de los mejores que existe. Mi experiencia acá a Renacer es una gran experiencia que nunca voy a olvidar. Fue de gran ayuda para mí, para mi familia. Y pues solo Dios abre puertas de bendición para que uno pueda abrir. Y fue el caso de Mía que pude salir. Sé que van a haber problemas, sé que van a haber dificultades afuera, pero estoy consciente de que ya no quiero consumir. Sé que no soy el mejor hijo, sé que no soy el mejor amigo, sé que no soy la mejor persona en laborar, pero sí sé algo que entré a Renacer y ya no soy el mismo. Pues a los voluntarios, al personal que apoyan a Centro Renacer, pues muy agradecidos con cada uno de ellos, ya que dan el esfuerzo máximo para poder satisfacer esa necesidad, para poder saciar esas culpas, para poder encontrar el sentido de nuestra vida, para poder volver a ser esa persona, para que yo vuelva a ser Obreo Fernando, el que era antes, el que tenía metas, el que tenía ese sentido de su vida.